Muy bien, vamos a nuestro tema número 11. El fin es glorioso porque Jesús es el Señor. Bueno, regularmente cuando vemos las películas del fin del mundo no vemos un fin glorioso. Vemos un fin muy tormentoso y siempre usan la palabra apocalipsis para hablar de este fin. Y entonces muchos tienen en su mente el fin va a ser terrible. Pero quiero decirle que el fin del mundo, el fin de este tiempo, va a ser como el final de un mundial de fútbol. ¿Cómo así? Si en el final de un mundial de fútbol hay dos equipos, uno es ganador y otro es perdedor. Para ese final de fútbol, unos van a llorar de la tristeza, otros van a estar alegres porque ganaron. Quiero decirle que en el fin del mundo, la iglesia de Jesucristo es ganadora. Jesús es ganador y por lo tanto su iglesia es ganadora. Así que el final es glorioso. ¿Para quiénes? Para los que hemos creído en Jesucristo el Señor. Así que esté atento hoy para que sepa cómo va a ser su final si usted realmente ha creído en Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Dice la primera carta a los tesalonicenses 5, del 1 al 3. Pero acerca de los tiempos, la palabra tiempos en el griego es cronos y de las ocasiones, esa palabra ocasión en el griego es kairos. No tenéis necesidad hermanos de que yo os escriba. Eso significa este texto que los últimos tiempos están definidos por dos tipos de tiempo. ¿Cierto? La Biblia habla de por lo menos de tres tiempos. Cronos, kairos y eternidad. ¿Sí? Entonces estos dos tiempos, cronos, viene del tiempo medible donde contamos con segundos, minutos, horas, días, semanas, meses, años y así hasta llegar a milenios. ¿Cierto? Son tiempos, son periodos de tiempo que se van contando. Pero viene otro tipo de tiempo que se traduce aquí como ocasión, pero en el griego está como kairos. Y el kairos son ciclos de la vida. Ciclos, cosas que inicia y tienen que terminar para que luego inicie otro ciclo. Entonces los últimos tiempos están demarcados por ciclos. Ciclos que inician y terminan. Y así vamos a explicar el fin de los tiempos por los ciclos o sucesos. Sucesos que empiezan y terminan y empieza otro o se intercalan entre sí. Entonces me estén muy atentos porque hoy voy a estar explicando esos kairos. Luego dice el 2, versículo 2, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Cuando sea la venida del Señor, miramos las características, versículo 3. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repetida. Amados hermanos, la venida del Señor tendrá dos aspectos. La iglesia se está preparando y debe estar preparada para su venida porque puede ser hoy mismo, esta misma noche. Cristo viene y algunos dicen, ¿será que se viene esta noche? Si usted duda que viene esta noche, quizás usted no está preparado, ¿no? Pero el Señor puede venir esta noche, ¿cierto? Y si usted está preparado, pues se iría con Él. Entonces la iglesia está preparada para la venida de su Señor con sus lámparas, con aceite, con una vida de santidad, una vida de arrepentimiento, sin pecados ocultos, una iglesia preparada. Pero al mismo tiempo el mundo se está preparando para el desarrollo de un gobernante mundial y de un gobierno mundial que es el gobierno del anticristo. Y este gobierno estará marcado por supuesta paz y seguridad. Ellos dirán que tendrán paz y seguridad. Habrá una agenda de este gobierno que dirá, tranquilos, todo el mundo tendrá paz y seguridad. Esta es nuestra promesa. Esto es nuestro plan de gobierno mundial. ¿Ok? Entonces mire estos dos contextos. ¿En cuál está usted pensando? ¿En cuál usted está afanado? ¿Cuál está usted sembrando de eso? Si usted es la iglesia que espera la venida de Cristo o usted está esperando que se levante un líder mundial que organice todas las cosas y aparentemente aparezca paz y seguridad para todo el mundo. Aquí tenemos un resumen del libro de Apocalipsis. Lógicamente no lo vamos a enseñar todo, pero en mi canal de Hilder Arango tú podrás encontrar toda la explicación. Van a ser bastantes horas. Son 20 videos largos de la explicación de todo este libro. Así que yo le invito a que si usted quiere ampliar, puede entrar a mi canal, ir a listados y buscar entre las listas Apocalipsis, todo el libro y allí puede verlo. Pero hoy estaremos viendo un resumen. Aquí hago una línea de tiempo para distinguir y tengo una cruz al principio, no sé si la pueden notar, para distinguir desde el tiempo de Jesús hasta el fin de los tiempos. ¿Ok? Entonces es bueno importar, importante esto. Voy a estar explicando desde el tiempo de Jesús hasta el momento fin de los tiempos. Le pido que me dé un segundo. Quiero darle un poco más de color a la cruz porque creo que algunos no la están viendo bien y necesito, usted distinga esta parte porque es bastante importante. Muy bien, pues gracias por esperarme allí un segundito. Muy bien, ahí vemos la cruz hasta la eternidad. Entonces Jesús muere en la cruz. El símbolo del cristianismo es Jesús, es una cruz vacía, no es una cruz con Jesús. Es una cruz vacía que dice Jesús resucitó. ¿Cierto? Recuerde eso. Cristo primicia de la resurrección. Entonces Jesús muere en una cruz, pero la cruz queda vacía porque nuestro Cristo resucita y asciende al cielo en una nube. Como usted puede ver ahí en el dibujo, asciende el cielo en una nube. ¡Wow! Entonces de ahí estamos partiendo la explicación para todo el libro. Entonces aparece también la visión de Juan en el capítulo 1, versículo 10. Apocalipsis se escribe más o menos en el año 90-95, después de Cristo. Juan tiene cuatro grandes visiones y aquí va la primera. Y vienen las siete iglesias. Siete iglesias con nombres especiales y cada una tiene un significado también especial. Entonces estas siete iglesias también muestran la situación de la iglesia en la tierra. Cada iglesia nos da soluciones a problemas específicos. Así que una manera de solucionar cosas en la iglesia podría ser estudiar las siete cartas y ver cómo el Señor nos dice, nos orienta, para no dejar que la iglesia se pierda. ¿Ok? Entonces estará el periodo de la iglesia. Y este periodo es indefinido. Es decir, no sabemos el cronos, no sabemos la fecha de cuándo termina este periodo, pero sabemos que Cristo vendrá al final del periodo de la iglesia en la tierra. ¿Sí? Entonces Cristo vendrá en una nube, como se fue, vendrá en una nube por la iglesia. Y allí va a suceder lo que hablamos en el tema pasado, que es el tema de la resurrección en el racto. Cuando Cristo venga desde la nube, Él tocará la trompeta, que será una voz de mando del gobierno y será tan poderosa esta voz de mando, que los que estén muertos en Cristo Jesús van a resucitar. Allí el Señor les dará un cuerpo incorruptible para poder subir al tercer cielo, ya que sin este cuerpo no pueden subir. Y así como Él tuvo un cuerpo corruptible y después fue cambiado por un cuerpo incorruptible para poder ascender al cielo, nosotros como iglesia tendremos que cambiar nuestro cuerpo corruptible por un cuerpo incorruptible para subir al cielo. Tiene la siguiente visión de Juan, que es en el cielo, y están allí los veinticuatro ancianos, que son las doce tribus de Israel, salvo del Antiguo Testamento, y los doce apóstoles, salvo del Nuevo Testamento. Allí estará la iglesia, salva en el cielo después del racto. Entonces, aquí ya la iglesia sale del panorama de la tierra. Tenga presente esto, somos quitados de la ira, porque ahorita va a venir una serie de juicios que se llama la ira del Cordero y luego se llama la ira de Dios. Pero la iglesia no estará, recuerde perfectamente lo que le estoy diciendo, la iglesia no estará porque no estamos para ira, seremos librados de la ira. Juan llora mucho cuando ve en la mitad de los veinticuatro ancianos al que está sentado en el trono con un rollo en la mano, y en este rollo tiene siete sellos. Este rollo contiene los papeles de la tierra que tienen que ser redimida. Esta tierra tiene que ser redimida y no se encuentra quien pague el precio, porque Satanás ha tomado y está haciendo las suyas en el mundo. Entonces, tienen que redimirse. Así como fue redimida la iglesia, ahora tiene que ser redimida la tierra. Y para ser redimida la tierra, tiene que ser redimida del contexto de gobierno o de reino. Entonces, al quitar los sellos se va a empezar una lucha de gobiernos. Y de allí aparecerán en la tierra siete años que están divididos en dos periodos. Un periodo de tres años y medio y otro periodo de tres años y medio. Y se empezarán a desatar los siete sellos que se llaman los sellos de la ira del Cordero. El primer sello, los primeros cuatro sellos se le llaman los cuatro jinetes del Apocalipsis. Los primeros cuatro sellos porque son cuatro caballos. El primer caballo es un caballo blanco que tiene un arco en la mano, pero no tiene flecha y tiene una corona. Este es el anticristo que gobernará sin fuerza, sin guerra, es decir, por argumentos y él se subirá al poder mundial. Y entonces, cuando la iglesia es quitada, podrá subirse el gobierno del anticristo y empezar allí una lucha por gobernar todo el mundo, mientras el señor estará tomando los gobiernos de la tierra o los reinos de la tierra. ¿Ok? A la mitad de la semana, es decir, a los tres años y medio de la semana profética, habrá una guerra mundial, ¿cierto? El anticristo vendrá, se sentará, y hay algo que se llama en la Biblia el sacrificio desolador, y el anticristo hará un sacrificio en el templo, porque se ha reconstruido el templo de Jerusalén, y allí esto emprenderá una lucha contra Israel que terminará en una guerra, y esta guerra se volverá una guerra mundial. Es el segundo caballo, que es el caballo Bermejo, y eso significa guerra mundial. O sea, el tercer caballo tiene que ver con hambre mundial. Entonces, habrá un tiempo de hambre muy fuerte. Dice el texto que una libra de harina costará prácticamente lo que una persona se gana en un día, o dos libras de harina costará lo que una persona se gana en un día. O sea, la comida será muy costosa, pertenecerá a un grupo, porque tendrán que pagar por toda la comida, y ese grupo cobrará muy alto, posiblemente tiene que ver con el gobierno del anticristo. Y el cuarto caballo es muerte mundial, y allí muere una cuarta parte de la población del mundo. El quinto sello es los mártires. Allí, los mártires que han muerto hasta acá, porque desde que empezó el anticristo hasta este momento, ya van más de tres años y medio, y el anticristo ya ha hecho matar varias personas, y allí están los mártires que han muerto por el testimonio, y estos le están diciendo, ¿cuándo nos vas a dar un nuevo cuerpo? ¿Cuándo nos vas a juzgar las cosas? Y el Señor les da un nuevo cuerpo en ese momento, y le dice que esperen que se complete el número de los que se van a salvar por la muerte, por muerte, allí en el tiempo de tribulación y gran tribulación. Entonces, sigue el sexto sello, y se empieza a formar unos cataclismos naturales, que afectan la tierra y afectan parte del universo, ya que dice que las estrellas se moverán como la higuera y caerán sus frutos. Entonces, habrán, empezará un movimiento de estrellas, de cosas en el cielo, y varias de ellas van a caer en la tierra. También sucederá el primer terremoto, de los cinco terremotos del libro de Apocalipsis. Este terremoto será mundial, y este terremoto moverá las islas. Es importante. Luego viene el sello de los 144.000. Ese sello es un sello de Dios, no es el sello del anticristo, es un sello de Dios. Y él va a sellar 144.000, 12.000 de cada una de las doce tribus. Y estos se van a convertir en evangelistas, y van a evangelizar a todo Israel. Y la promesa de Dios en el libro de Romanos es que todo Israel en este periodo será salvo. Entonces, todo Israel será salvo. Luego viene la resurrección de la gran multitud. Entonces, aquí tenemos la resurrección de Cristo, la resurrección del racto, y la resurrección de la gran multitud. Luego viene el séptimo sello. Aparece el incensario en el templo, en el cielo. Y ese incensario es tirado a la tierra, y viene nuestro segundo terremoto, donde mueren más de 7.000 o 7.000 personas en la tierra. Ese séptimo sello desata siete trompetas. Escuche, el séptimo sello desata siete trompetas. Así que el último sello son realmente siete trompetas. La primera trompeta, como están cayendo cosas del cielo, se acuerda que le decía que hay granizo con fuego. Y este granizo con fuego quema todo el pasto y quema la tercera parte de los árboles, incluidos los árboles frutales o los árboles que nos dan comida. El segundo hace que se convierta la tercera parte del mar en sangre, y muere una tercera parte de los animales del mar, lo que va a producir hambre, porque el mar produce gran parte de alimentos para la tierra. La siguiente trompeta va a caer una de esas estrellas del cielo, y tiene un nombre propio, se llama Ajenko. Ajenko va a caer sobre las aguas dulces, va a traer una especie de bacteria, porque va a traer un contaminante que va a contaminar las aguas dulces. Y el que toma de esas aguas va a morir, porque tiene una especie de veneno, y recordemos que esto viene fuera del espacio, así que lo más posible es que es algo que desconocemos. La cuarta trompeta traerá oscuridad de una tercera parte del día. Recuerda que están cayendo y será afectado también el sol y las estrellas, y esto va a afectar la iluminación de la tierra. Y en el primer hay, el libro de Apocalipsis, donde la gente se va a quejar, ¡ay! ¡ay! por el dolor de todo lo que está sucediendo. Luego viene nuestra siguiente trompeta, la quinta trompeta, otra de las estrellas que caen del cielo, va a caer al abismo, y esa estrella va a quitar la tapa del pozo del abismo, y va a salir demonios a manera de alacranes, y estos van a subir a la superficie, y van a atormentar a los hombres por cinco meses. En estos cinco meses los hombres buscarán la muerte y no la hallarán. Lo que se puede interpretar en estos cinco meses será un periodo de guerra muy fuerte, porque dice que sus colas tienen el poder para matar, y serán sus colas como cabeza de serpiente, y que al parecer la visión que está viendo el apóstol Juan es un, en la cola es un tanque de guerra, algunos interpretan que es un tanque de guerra, o que es un tiempo de guerra, donde los hombres no van a morir, pero se iban a sufrir muchísimo en ese periodo de guerra. Luego viene nuestra sexta trompeta, y se levanta el ejército que va a pelear la guerra de Armagedón, un, en, doscientos millones de soldados preparados para ir en contra de la venida del Señor. Recordemos que Cristo vino desde la nube, es el racto, pero no tocó tierra, así que hasta ahí solamente es el racto, no es la venida de Cristo, sino el racto de Cristo de la iglesia. Luego viene el séptimo sello, pero antes del séptimo, perdón, la séptima trompeta, pero antes de la séptima trompeta viene la resurrección de los dos testigos. Testigos, los dos testigos que habían estado profetizando y estaban haciendo caer fuego del cielo, así como al estilo de Elías, y estaba haciendo que el mar se convirtiera en sangre, así como al estilo de Moisés. Muy bien, y la, viene el tercer terremoto del libro de Apocalipsis, tercer terremoto sobre la tierra, y la séptima trompeta, y cuando se toca la séptima trompeta, Cristo toma los reinos de la tierra. Así que, no es, aquí le es quitado el reinado, entonces, que quería tomar el anticristo, ¿sí? Y aquí ya hay un vencimiento oficial, donde ya los reinos de la tierra no le pertenecen a el diablo, sino que el reino, los reinos de la tierra le pertenecen a nuestro Señor. Recuerda que en la caída le fue entregado. Muy bien, se abre el tabernáculo o el templo en el cielo y se va a ver, entonces, el arca, y va a ocurrir nuestro cuarto terremoto del Apocalipsis. Queda faltando un terremoto. Luego vienen los tres monstruos, capítulo 2 y capítulo 13 de Apocalipsis. Este es el primero que viene del cielo, es como un dragón con alas, y es Satanás que cayó del cielo. El segundo, y ahí va el segundo ay, luego viene el segundo monstruo que viene del mar. Este tiene patas de oso, cuerpo de guepardo y cabezas de león. Este es el anticristo, que viene de las muchedumbres, y viene intentando tomar el gobierno de la tierra. El tercero, que viene de la tierra, tiene cuerpo de oveja, pero su cara y su boca es de dragón, porque hablará cosas demoníacas. Es decir, tendrá una apariencia de piedad, pero su boca será demoníaca. Será un líder religioso que ayudará a unir las religiones y quiere llevar a la adoración, haciendo pasar al anticristo. La función de él es hacer pasar al anticristo como Dios, como el Mesías, para que lo adoren, y muchos van a pensar que él es Dios, y allí aprovechará entonces para hacer marcar a muchos en la frente o en la mano derecha, y esta marca hará la que la gente haga parte de este gobierno mundial. Después que la gente se haga marcar para ser parte de este gobierno mundial, ya no tendrán salvación. No tendrán reversa, será una elección permanente y eterna de seguir al diablo y su anticristo. Luego viene la resurrección de los 144.000 y termina lo que se conoce el período como la primera resurrección, que viene de la Cristo, la primicia de la resurrección, la resurrección en el recto, la resurrección en la gran multitud, la resurrección de los dos testigos y la resurrección de los 144.000. Y allí ya no habrá más parte de la primera resurrección. Luego viene lo que se conoce como las siete copas de la ira de Dios. Entonces, recuerden, primero fueron siete sellos de la ira del Cordero junto con las siete trompetas que pertenecen al último sello. Siete sellos, siete trompetas, y ahora vienen siete copas de la ira de Dios. Entonces, los juicios son siete sellos, siete trompetas, siete copas. Y ya explico las siete copas. La primera copa, estos siete sellos son muy parecidos a las diez plagas de Egipto. La primera copa son úlceras mortales, enfermedades en la piel donde se abrirán llagas y los hombres van a sufrir. El segundo, el mar se convertirá en sangre, pero totalmente en sangre. Ya no un tercio del mar, sino totalmente en sangre. Y también esto hará que todos los animales del mar mueran. Entonces, no habrá más alimentos del mar. También todas las naves que caen en el mar van a perecer. No se podrán navegar en el mar. La tercera copa, el agua dulce se convertirá en sangre. Tampoco se podrá beber agua dulce. Y empezarán tiempos de mucha sed y sequía. Para ajustar la cuarta copa, el sol se calentará siete veces. El calor será muy, pero muy alto. Los calores que hemos tenido en este mes serán juego de niños porque dice que el sol habrá de calentar siete veces y no habrá agua. Así que habrá una crisis de sed altísima. La quinta copa, oscuridad total como en Egipto. La sexta copa, se secará el Éufrates para que pase el ejército de los 200 millones para la guerra que está preparada de God y Magod. Y la última copa desatará el último terremoto mundial. No habrá otro como él. Ni siquiera ninguno de los del mismo apocalipsis lo compararán, ya que éste cambiará toda la topografía de la tierra. Es tan fuerte este terremoto, que dice la palabra de Dios, que todas las ciudades caerán. Ninguna estará de pie. Todos los edificios caerán. Todas las casas caerán. No habrá nada que quede de pie porque será un terremoto altísima e inmensamente grande. Muy bien. Luego aparece allá abajo Juan con la tercera visión y en la tercera visión ve a una mujer sentada allí sobre un dragón y es Babilonia la madre de todas las rameras. Babilonia viene desde Génesis capítulo 10 con Inrod, que es la fundación del paganismo. Entonces allí es la caída del paganismo mundial. El paganismo dentro de la religión, el paganismo dentro de la política, el paganismo dentro de las artes y el paganismo dentro de todas las esferas economía y todas las esferas que usted se puede imaginar. Entonces como el diablo tenía el gobierno de la tierra, estaba influenciándolo y después quiso tomarlo totalmente, ahora el Señor va a tumbar toda influencia que había dentro de esta afectación demoníaca y allí lo hace derrumbando a Babilonia. Y de Babilonia cae todo el sistema diabólico va a caer. Viene el tercer ay y ahora si Cristo viene a la tierra al final de los siete años viene con la iglesia. Primero viene por la iglesia del del aire y después baja a la tierra con la iglesia y habrá una guerra que se llama la guerra de Armagedón. Este valle de Armagedón usted lo puede buscar por mapas de Google y va a verlo. Es un valle altísimamente grande y en ese valle va a suceder la guerra del Armagedón. Entonces el ejército del anticristo que tendrá 200 millones de soldados recogidos de todo el mundo este ejército se enfrentará con el Señor que viene desde los cielos pero el Señor simplemente con una palabra que habla allí de una espada que sale de su boca que es una palabra como una espada los va a matar a todos sin mayor esfuerzo y habrá tanta sangre que es la sangre correrá y se hará como un pequeño río. Entonces después de esto el Señor va a atar a Satanás por mil años y después de estar atado Satanás será el espacio perfecto para que empiece el reino milenial. Cuando es atado Satanás al mismo tiempo el anticristo y la bestia son echados al lago de fuego el cual estaba vacío hasta ese momento y los dos primeros que se echan es el anticristo y el falso profeta y Satanás se amarra y se mete en el pozo del abismo y empieza el reinado milenial de Cristo mil años en la tierra la tierra será restaurada la tecnología va a crecer habrá paz, habrá tranquilidad el desierto va a florecer el niño jugará con la serpiente y no lo morderá el león comerá pasto y habrá una armonía total las armas se convertirán en elementos para el cultivo para el trabajo y habrá paz total los seres humanos viviremos como los árboles por cientos de años en ese tiempo y ese será el reino milenial al final de esos mil años Satanás será suelto por breve tiempo y se enterará y engañará a los que están en la tierra en esos mil años habrá nacido muchísima gente y ese será el último filtro que Dios usará muchos lo vencerán de nuevo a Satanás y otros por primera vez lo van a obedecer y son tanto los que van a obedecer a Satanás que dice que el número es como la arena del mar imagínense como la arena del mar entonces gran multitud de personas gran cantidad de personas como hoy en día seguirán a Satanás al fin del milenio después de haber visto el reinado de Jesús aún así tomará la decisión de dejarlo como aquellos que han estado en la iglesia y toma la decisión de dejar al Cristo de la gloria y entonces Satanás hará una guerra y vendrá en contra del gobierno de Jesucristo en la tierra tratando de nuevo de coger el gobierno de la tierra y el Señor hará llover fuego del cielo van a caer lo que creemos que son granizos o elementos de afuera del espacio y esos elementos serán tan grandes y entrarán ardiendo a la tierra que la tierra será destruida y se quemará habrá un incendio mundial ese incendio mundial será tan fuerte que la Biblia dice que el mar ya no será más y entonces consumirá hasta el mar ese incendio tan poderoso escúcheme esto y ahora se destruirá la tierra inmediatamente nada quedará vivo lógicamente inmediatamente será el juicio del gran trono blanco y el mar que se fue consumido entregará todos sus muertos el Hades entregará todos sus muertos delante de Dios esa es la segunda resurrección la resurrección de los injustos y los injustos tendrán que dar cuentas al Señor y todo saldrá a la luz toda palabra vana que los hombres hablamos saldrá a la luz porque nuestro Dios es justo y juzgará el pecado desde el más pequeño pecado hasta el último los cuales todos tienen el mismo costo muerte eterna y entonces nos daremos cuenta que somos pecadores viles pecadores todos nosotros pero se abrirá un libro entre todos los libros que se abrirán y ese libro se llama el libro de la vida y en ese libro estará escrito el nombre de aquellos que se arrepintieron y le entregaron su vida a Jesucristo que realmente le dieron su vida al Señorío de Jesús y se debemos salvos por la gracia del Señor no por nuestras propias obras sino por la obra maravillosa de Jesucristo en la cruz del Calvario allí seremos salvos oh gloria al Señor entonces después de este juicio vendrá la nueva Jerusalén nuevo cielo y nueva tierra en este juicio los que no estén inscritos en el libro de la vida serán echados en el lago de fuego donde fue echado el anticristo donde fue echado el falso profeta donde es echado Satanás donde es echado el Hades y la muerte y donde serán echados los que no están escritos en el libro de la vida pero también descenderá del cielo la nueva Jerusalén que la vio la cuarta visión Juan descender del cielo y ya tendremos nuevo cielo nueva tierra la nueva Jerusalén será un centro de gobierno y la tierra será para aquellos que no son de la iglesia la iglesia vivirá en la nueva Jerusalén y los amigos de la novia o los que subieron después del racto vivirán en la nueva tierra y será el fin de los fines gloriosos Dios los bendiga Dios los bendiga